Bueno, de un rato para otro nos saltamos hasta la casa. ¡Bien, Mari! Mari, ¿cómo se siente ya, Mari? Bien, gracias a ti. ¿Ya? ¿Ya al 100? Ya al 100. Imagínense cómo son las cosas, Chimirín. Estamos en el rancho. Y del rancho saltamos y ya estamos aquí en la casa. Fíjense que les iba a grabar la despedida allá en el rancho, pero, lastimosamente, como los metimos a la piscina, no me quedó ni tiempo de despedirme. Pero, Chelo, estuvo bien chivo todo. ¿Les gustó? Sí, todo. ¿Todo Chimirín? Estuvo perfectamente. Perfecto. Entonces, estuvo bien. No, ustedes, bichas, ustedes tres. Pero no te quedaste, Jadon mío. Es que la diversión fue en la noche, vieras. Y mirad hasta el toto. ¿Ya te contaron lo que hizo el toto? Pero es el otro chávez, Marco. Contaron, contaron. ¿Cuál es el que le pasaron? Es que es el de... Ah. Es el de... Entonces, ese... Ese es... Ese es uno. ¿Quién viene? ¿Cuál es alguien? La sarca. La sarca viene, pues. ¿Y qué andan haciendo la sarca? ¿Qué te visitan a la sarca? Buenas. 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 En el momento exacto vine. Buenas. ¿Cómo has cambiado, bicha? ¿Y ese milagro? El milagro que ando aquí, mira. ¿Qué andas haciendo? Tenía que venir a conocer a mi sobrino. Porque vos no me decís que lo van a conocer. Lo cierto, pero es que lo que pasa es que viví bien lejos, pú. Sí. Entonces, ahí está, mira, el hermoso Matthew. Qué lindo, sí, vine a conocerlo ya. Ah, a conocerlo. Ya le dije a Jenny que me avise cuando venga de regreso para... Vuelve a darme otra escapadita. ¿Está el otro año, hija? Ah, yo puedo. Sí, ya, ya. ¿Y ahorita llevas para la casa? Ya. ¿Y en ese carro de dónde? Es allá de los burdes, allá de los archivos. Ah, yo, pues, ¿qué aquí? No, allá de los archivos. Ah, ok. Vamos a ver, sí. Sí, tomas cómodo. No, pues, está bien. A ver, cuando lo vuelvo a ver, ahí me avisan. Sí, hombre. ¿Está bueno para la próxima? Sí. Va. Ajá. Va. Pues, sí. Lo que estábamos hablando de que... No, lo del toto. De que el toto y, 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 vieron, qué bonito la pasamos allá en el rancho. Ahí en el rancho. Miren, ve, fuimos a seguir cangrejitos. Y como la madrina de Chimirrin, ¿cómo se llama? Evelyn. Ay, un poquito más, Chimirrin. Y te íbamos a dar una gran acabada. A los muchachos no se acuerda. ¿Quién? Yo sí iba. Ah, sí iba. ¿Por qué se acuerda de ella? Ajá. Efraín. ¿Ah, cómo? Efraín. Ajá, Efraín. Es cierto, cierto. Pues, entonces, ayer anoche, Jessica, ahí en el rancho fuimos, agarramos a Jalines. A Jalines. Pues, sí, a Jalines, de los cangrejitos, pues, de los caballeros. Ajá. Y nos divertimos, la pasamos bien chévere, y después nos bañamos. ¡Salud! ¡Salud! Que le vaya bien. Gracias. Vaya. Pues, la prima. Vaya. Entonces, qué lástima que no fueron. En serio, les digo. Sí, qué lástima. Más que todo, la María, porque la Jessica, como dice, sí, juega un ratito, 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 pero... Como dos horas o más. Dos horas. No, toda la tarde tú voy a con el otro. La dicha, va. Sí. ¿Te gusta divertir, va? Sí. Ey, pero es que ayer sí, pues, la agarraste bien, en serio, vos. Porque te divertiste allí, y te fuiste a divertir. La Jessica no entiende. Baja, creen. Es que tenés que entenderla indirecta, Jessica. Mari, ¿y usted con su enfermedad cómo vaya? Ya está cien, ¿o no? Fíjese que después estaba arrepentido. Yo le digo, no, la María viera ahí venido, sí. Y no era nada. Y nada. No era nada, hubiera ido a sentarte. Sí. Y mira a mi mamá, que anda con sus dos pies allí. Allá anduvo con nosotros, ¿o no fue? De verdad. Sí. Pero fue ahora tempranito. Allá llegó, fue a desayunar con nosotros. Y... Porque hicimos pancakes, huevos. ¿Va, Nery? Está rico. Rico todo, Nery. No, si lo estamos hinchando aquí al pobre Nery. Poquito a poquito lo vamos a hinchar más. Ajá. Entonces, no me he dicho, fue una super mega aventura. Solo es que todo principio tiene fin. Y ese fin ha llegado. La verdad es que... Desde que hablemos de allá, he andado un poco triste porque los días pasan rápido y no es fácil. ¿Por qué, Chimerín, no es fácil, Chimerín? ¿Por qué no es fácil? Porque a veces lo que uno quiere... Se va. Se va. ¿Ya ha tenido algo usted que ha querido y se le ha ido, Chimerín? No. ¿Nunca ha tenido algo que le ha ido? No. ¿Ah? ¿Y usted, Chelen? Yo. Tampoco. ¿Y usted, Nery? Ay, no. Estos bichos todos dicen no. Yo como... Mira, aprendan a la cuaqui de Chelen. Cuaqui, ¿has tenido algo y se te ha ido? ¿Chover? ¿No, en Silván? Sí. ¿Aprenden? Ajá. ¿A mí? A Matio. ¿Ah? A Matio. A Matio. Pero aparte de Matio, algo más... Un pollito que has tenido amor. Un pollito que has tenido amor. Un pollito que le mató que le es. Ajá, Cuauqui. Ajá, que se va aquí, sí. O sea, algo que has extrañado, que te lo han matado, le han pasado algo. No. ¿Nada? Nada. ¿Y usted, Jessica? Acordate el pollito. ¿No más, Jessica, va a ser igual que estas bichas? No, nada, tampoco. Un pollito que este me lo mató. Algo que ha extrañado, que usted no quisiera que llegaran los Díaz. Y se le ha ido. No. No. ¿Usted, Mari? Sí, pero me da igual. ¿Te da igual? Sí, pero no va. Es que solo íbamos a Tito y yo también, solo en el momento, pero déjame olvidar. No, no tiene sentido. Vuelvo a hacer otro mundo nuevo, rápido, sí. Bueno, qué chiquita todo mundo, entonces, po. Chiquita tu cabeza. No, no tiene sentido. Vaya, ¿y usted, Yami? No, sí, me periquito. ¿Tus periquitos? No, ahí están, ya, po. No, po. Mira, aquí tienen la cuarta y les ha dado buena vida. Sí, yo tengo uno, po. Pues sí, pero más allá. Amor a las perillas, no digo nada. Pues sí, los periquitos. ¿Usted, Mari, qué dijo? Yo sí, también. A loco. Sí. A loco. No sé, todavía me quedas el nombre loco. Lo extraño. A veces lo veo en la calle y llegan, me mueven la fuerza y me quedan. ¿Quién? Loco. Loco. Yo que la Mari lo echara a lo menos lo que quiera. Pura fuerza. La muerte. Bueno, pues sí, entonces, como les digo, todo lo bonito llega a su fin. Y ese fin acaba de llegar. Entonces, yo ahora a ustedes los reuní aquí. Y el objetivo es que yo necesito, pues como ustedes saben que somos una familia, todos. Necesito que nos despidamos de Jenny. Porque Jenny, en una par de horas, estamos ahorrando camino para irnos ya rumbo para el aeropuerto. O sea, el vuelo de ella sale mañana tempranito. Pero yo me voy a ir ahora con ella para San Salvador. Nos quedamos a dormir allí para salir temprano mañana. Porque si no es de aquí, nos sale muy lejos. Y pues sí, es muy peligroso ir de madrugada. Así que... Es un pequeño que estamos a dormir. Y...